Ok, ahora sí, nos estamos conectando. Bienvenida, buenos días, Cripto. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Disculpa a la gente que ya están por cuarta vez conectándose a mí en vivo. Estoy probando una nueva software y para eso se hacen las pruebas, para ver si funciona o no funciona. Ya sabemos que no funciona y me están diciendo, oye, que no invierto un micrófono, que oye, que no sé qué, que no sé cosa. Precisamente por querer cambiar me pasa eso, pero ya contraté una persona que me lo va a configurar y voy a usar definitivamente otro programa. Ponme en los comentarios de dónde me estás viendo, de dónde estás conectado y ponme en los comentarios cuántas veces ya te conectaste hoy. En uno de mis, mucho, mucho, mucho mejor. Ponme aquí en los comentarios cuántas veces ya te conectaste hoy y yo voy ahora sí usar esta oportunidad para compartir, compartir el enlace con la gente ahorita desde Barcelona. Mira, OBS, OBS, Juan, OBS es lo que voy a probar. ¿Sabes por qué no he usado OBS? Porque este programa que Melon, Melon, nunca usas Melon, por favor, no usas Melon. Esta me permite hacer todo desde el celular, sí, compartí pantalla todo, pero no. Definitivamente lo descarto, no voy a usar Melon, sí, y no recomiendo a nadie usarlo. Tres veces quizás aquí, José, cuatro veces ya. Ok. Ya la definitiva. Zoom. Zoom tampoco me gusta porque Zoom realmente no es una software para seguir. Y yo quiero abrirme en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. En todos lados quiero que la gente me vea. Y yo te pido que me ayudas, que me ayudas de difundir este mensaje que yo, análisis técnico que diariamente hago también con otras personas. Tengo un canal en Discord, tengo un canal en Telegram. Entra en esos canales, es totalmente gratis. Te vas a perder mucha información si solamente esperas por mis videos. De los videos, tienes que estar ahí suscrito, suscríbete, suscríbete, activa la campana. ¿Por qué? Porque a veces hago videos y tienes que reaccionar en minutos. Sí, si tú lo ves otro día, entonces, pues obviamente ya no te sirve la información. Ok, tres veces dice aquí. Félix, discúlpame, 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 no vuelva a pasar. Oye, lo comparto en Twitter y ya vamos a seguir aquí. Bueno, por lo menos pongo hashtag Bitcoin. Sí, pero me alegro mucho que has tenido la paciencia de venir, de conectarte. Ok, aquí me manda una explosión. Dinos la crispo, escondida, no la escondida, no, no es escondida, es secreta. Bueno, no es tan secreta porque yo ya he hablado de esta. Pero todo lo que están haciendo pasa totalmente por abajo del radar de la gente. Y ahorita hablo de eso. Ahorita hablo de eso y a lo mejor te va a sorprender un poco, pero así es. Bueno, vamos a empezar. No te voy a quitar más tiempo. Voy a compartir aquí la pantalla. Dime nada más si me escuchas bien. Si esta vez sí me escuchas bien, si me oyes bien, si me ves bien, si me veo bien. Ok, 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 ok. Mira, aquí. Ethereum, sí. Ethereum contra el dólar. Ethereum contra el dólar. Tú sabes que aquí estamos en un punto muy crítico. 1670. Actualmente estamos aquí peleando este punto. Y yo estoy seguro. Bueno, seguro nunca puedes estar. Pero yo creo que aquí Ethereum va a subir, va a tener un bounce. Y va a subir esos niveles aquí que el próximo nivel ya de mirar es 1821. Desde ayer no ha cambiado nada de eso. Y pues tú has visto que aquí nos detuvimos. Aquí nos detuvimos, pero está bien. Está bien que le da un poco de resistencia aquí. Era de esperar porque es una línea bastante válida. Mira cuántas veces hemos testeado esta línea. Y si logramos despegar aquí y subir, por lo menos sigamos acá. Si tú quieres aquí abrir una posición long. Si tú quieres aquí comprar en spots, comprando, vendiendo. Sí, creo que es buen momento. Siempre ten cuidado. Obviamente si haces trading apalancado en Bybit, donde yo lo hago, pon un buen stop loss. Pero yo estoy seguro que la opinión en el mercado, como ya has visto aquí, es muy buena. La gente están comprando, la gente recuperaron la confianza. Y vamos a ver precios más altos. ¿Cómo se ve Bitcoin contra Ethereum? Mira, aquí ya lo has visto a lo mejor en el video anterior que yo te había mostrado. Mira, esta línea muy importante. Aquí, aquí resistencia. 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 Aquí nos dio ahorita soporte. Aquí nos dio soporte otra vez. Entonces, yo creo. Yo creo que nos va a seguir dando soporte. Y Ethereum va a recuperar gran parte. Gran As. Otra vez eso. Si estás viendo aquí, está formando algo como un canal ascendente. Y aquí menos, por lo menos, por lo menos. Cuando rompe para arriba. Sí. Cuando rompe para arriba, nos va a llevar al tope. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Cuando tú ves aquí que el Ethereum, a lo mejor, sube aquí, confirma. Y empieza a subir. Puedes esperar que por lo menos 0.0344 Bitcoin va a volver a costar. Entonces, si tú haces spot trading. Si tú haces trading entre Ethereum y Bitcoin. Lo que hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque, pues, las dos criptomodidades, creo, van a subir enormemente en valor. Entonces, si tú siempre estás en una o en otra. Si tú haces trading, por ejemplo, Bitcoin contra USDT. Tether. ¿Sí? A lo mejor vendes a 51. Piensas, ah, voy a recomprar en 50, pero va a 53. ¿Sí? Bueno, estás jodido. ¿Por qué? Porque ya tienes que recomprar más caro tus Bitcoins. Sin embargo, si tú haces trading Bitcoin contra Ethereum, pues Ethereum también sigue subiendo. ¿Sí? Pero tú ves aquí, por ejemplo, yo te pongo el chart de 15 minutos. ¿Sí? Si tú le ves los movimientos de 15 minutos, aquí, en Ethereum, tú puedes mirar aquí y puedes tú trazar unas líneas. Por ejemplo, aquí ves, hay una resistencia. Aquí, ¿sí? Mira. Una resistencia. Aquí hay un soporte. Y también aquí hay resistencia. Aquí también. Aquí también. ¿Sí? Y obviamente aquí abajo. Entonces, tú pones órdenes de compras. Pones órdenes de compras y pones órdenes de ventas. Y compras y vendes, 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 dependiendo cómo tú ves la tendencia. ¿No? Si tú tienes aquí tu resistencia, hubieras tú a lo mejor comprado aquí Bitcoin con tus Ethereum y aquí lo hubieras recomprado porque aquí ya te sale más barato así. Y si de repente hay un breakout de una manera o la otra, entonces a ti no te importa tanto porque normalmente imitan, copian los movimientos. A veces Ethereum se adelanta, a veces Ethereum tiene primero el breakout, la gente gana, los traders ganan en Ethereum, venden Ethereum y meten el dinero inmediatamente a Bitcoin. Bitcoin sube o también al revés. ¿Sí? Ahora, ¿sobre qué quiero hablar contigo hoy? Mira, aquí hay en CryptoPotato, la papa de Crypto, CryptoPotato. Un análisis, te lo recomiendo mucho, entra a CryptoPotato.com y ves aquí que están hablando sobre niveles, niveles de soporte. 50.000, 48.000, 47.200, 46.186, 44.6, 750. Resistencias, 50.655, 52, 52.500. Acuérdate que eso también hemos visto en el análisis, 54, 55. Aquí estás viendo que son números muy redondos, ¿por qué? Porque tú sabes que en estos, y tú, si tú haces trading, me vas a dar la razón. Hazte cuenta, tú nunca dices, ah, cuando llega a 55.038 lo vendo, o cuando llega a 54.215 vendo, ¿no? Tú dices, ah, un número redondo, ¿no? Cuando llega a 54, vendo. Cuando llega a 55, vendo. ¿Por qué? Porque eso es como una barrera psicológica que muchos traders tienen, y por eso allá nuevamente hay mucha, mucha resistencia. Porque el Bitcoin, el precio quiere pasar por ahí, pero hay muchos, muchos órdenes, órdenes de take profit, boom, 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 boom. Y todos se disparan y no, 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 no permite que el precio sube más. Y entonces siempre piensa en esos niveles psicológicos, más que un nivel técnico, más que un nivel técnico como este, 46.184. Ese es un soporte de Fibonacci, pero eso no es de Fibonacci, ese es un nivel psicológico, ¿sí? Entonces, Bitcoin tiene que, tiene que mantenerse por encima de 50.000, si no logra hoy cerrar la vela encima de 50.000, hoy porque cierra el día y cierra la semana. Entonces, eso no sería nada bueno, ¿sí? Tenemos que, tenemos que mantenernos por encima de 50.000. Ahora, ¿qué es lo que da valor a Ethereum? Aquí hay un buen artículo en Cointelegraph y es en español, salió en español, lo encontré en español, ¿sí? Salió hace una hora para que veas que aquí recibes la más reciente noticia. Aquí, la moneda de Ethereum es posible, valiosa por razones diferentes a las de Bitcoin. Acuérdate, yo te lo he dicho varias veces, Ethereum no es la moneda. Ethereum es el sistema y el sistema funciona o usa como unidad de pago y unidad como calculación Ether, que es la moneda. La moneda se llama Ether, no se llama Ethereum. Ok, entonces, aquí también dices, ¿cuáles asesinos de Ethereum? Datos on-chain muestran que las redes de competencias siguen rezagadas. Y es verdad, muchos dicen, ay, Cardano, asesino de Ethereum, o en un momento dijeron Birch, asesino de Ethereum. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Pero, ¿dónde están Tron, asesino de Ethereum? Yo lo dudo mucho. ¿Sabes cuánto dinero está metido en Ethereum? ¿Sí? ¿Tú crees que la gente que han metido billones, Grayscale, ahorita hizo un nuevo Ethereum Trust, ¿tú crees que ellos lo meten pensando que mañana viene Cardano y ya se acabó el show? Olvídate de eso. ¿Sí? Mira, el sistema en sí es que le da valor a Ether. ¿Sí? Y ahorita los non-fungible tokens, NFTs, ese es un mercado que apenas están iniciando. Apenas. ¿Sí? Entonces, lo que sí detiene mucho a Ethereum son los costos de gas. Eso sí está muy, muy, muy delicado. Pero, pero, ya hay en segundo layer, segunda línea, soluciones que pueden ayudar en eso. Cosmos, por ejemplo, vi aquí, está haciendo algo, está ofreciendo soluciones para que los gas fees están bajando. ¿Sí? Sí, sí hay bastante, también Polkadot, por ejemplo, Polkadot permite ya usar otros chains, para chains. Sí, para que tú, básicamente, tus tokens de Ethereum ya no tienes que mover y no tienes que pagar el gas. Binance Smart Chain, Binance Smart Chain, sí, también está probando de sacar mucha, mucha gente, mucha clientela, muchos programadores, muchos proyectos de Ethereum, Binance Smart Chain. Sí, Cardano, NEO, sí, también están tratando de ofrecer Smart Contracts, aplicaciones, pero es una infinidad de aplicaciones que están ya creados, las aplicaciones descentralizadas. Entonces, no creo que hay un asesino de Ethereum que podría realmente representar un peligro para Ethereum. Y aquí tú, en Cointelegraph, puedes encontrar este artículo. Pero ahora, bueno, ahora voy a hablar sobre esta moneda, moneda que tú tienes que, tienes que investigar. Es una moneda sobre que, pues yo no he visto gente hablar de eso en programas de habla hispana. Obviamente yo tampoco tengo mucho tiempo para ver, para ver mucho. Bueno, ponme en los comentarios si tú habías escuchado de ella ahorita cuando yo voy a hablar. Mira, aquí están hablando también sobre NFTs. Ethereum, Ethereum está subiendo también ahorita en este momento porque los NFTs, yo voy a hacer muchos videos sobre NFTs en los próximos días. Aquí, Jack Dorsey, el creador, fundador del primer tweet que se hizo, del primer tweet, un token no fungible y lo va a vender. Artistas pueden ya vender su arte, pueden hacer arte digital con esos tokens. Esos tokens, esos tokens, créeme, que van a tener mucho, mucho valor. Yo he invertido también en un proyecto ahorita que es un mercado donde tú puedes intercambiar estos non-fungible tokens. Entonces, NFTs, mira eso, mira eso. Y simplemente por eso, el mercado millonario, billonario y Ethereum va a aprovechar al máximo. ¿Cuál es la moneda secreta? La moneda secreta es Cartesi. Cartesi. Cartesi es una moneda sobre la cual yo he hablado hace seis, siete meses. Entonces, es un proyecto muy, muy, muy interesante. Y aquí estamos liendo de Daily Holden un artículo sobre Ben Armstrong. Ben Armstrong es BitBoy Crypto. BitBoy Crypto es actualmente el canal más grande en YouTube. Tiene 600,000 suscriptores. Y yo lo quiero, yo lo quiero entrevistar aquí. Yo quiero entrevistar a BitBoy Crypto. Y él dice aquí, Cartesi. Cartesi también está basado, por ejemplo, en Ethereum. Es un ERC, ERC-20 token. Y Cartesi básicamente es un oráculo. Es un oráculo y dice que Cartesi puede hacer, puede hacer competencia a Amazon Web Service. Entonces, aquí hay un video donde él explica todo está en inglés. Y mira, hay que mirar Cartesi un poco más de cerca. ¿Cómo está el precio de Cartesi? ¿Cómo está el comportamiento de Cartesi? Si tú quieres, por los comentarios, si ya has invertido en Cartesi, si ya has escuchado de Cartesi, a lo mejor lo vas a decir, no, que lo he escuchado hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos compraste? ¿Cuántos tienes? Yo he comprado una cantidad bastante grande porque yo lo compré hace seis meses. Vamos a ver ahorita, más o menos, hace seis meses, hace 180 días. Sí, hace 180 días, Cartesi estaba en cinco centavos. Cinco centavos. Subió a 32 centavos. Multipliqué mi dinero por seis. Por seis, multipliqué mi dinero. Obviamente no lo vendí, lo tengo todavía. Pero actualmente está en 24 centavos. No lo veo nada mal. Vamos a ver los últimos siete días para analizar un poco. Pues sí, no tenía realmente un pump así parabólico, pero sí ha subido. Entonces, yo creo que Cartesi es algo que deberías tú mirar bien. Bien, vamos a ver aquí la capitalización del mercado. Cartesi actualmente se negocia en 23 centavos. La capitalización, mira, la capitalización son 67 millones. 67 millones, menos de 100 millones. Eso es un low cap, capitalización muy, muy baja. Mira, esta moneda puede fácilmente, fácilmente subir 20 veces, 20 veces en capitalización. Entonces, si sube 20 veces en capitalización, sería apenas en 1.2 billones. 1.2 billones. Eso es nada. Y si tú multiplicas por 20 tu dinero, mil dólares, 20 mil dólares. Por mil dólares te compras una buena bicicleta, tal vez, ¿no? Una moto. 20 mil dólares compras un carro nuevo. Sí, entonces, mira Cartesi, haz tus propias investigaciones. ¿Dónde se puede comprar Cartesi? En Binance. Mira, aquí abajo tengo un enlace de Binance. Puedes registrarte y te dan 20%, 20% en tus comisiones por hacer trading, por comprar, vender. Bueno, si no haces trading, pero cada vez que compras o vendes una criptomoneda, tienes que pagar una comisión. Y ahí te dan el 20%, ¿ok? Aquí abajo encuentras el enlace de Binance. Bueno, y también en WHA, ¿cómo se llama esta? Exchange, es esta que también trabaja en India. Bueno, no sé el nombre ahorita, vamos a ver. Pero creo que en Binance es la mejor opción. Ah, no, hay más. En Hotbit también. Va a ser X. Hotbit Uniswap. Coin One. BitBilexi. Decoin UpBit Indonesia. Entonces, Cartesi, una criptomoneda que yo estoy seguro tiene mucho, mucho potencial, mucho futuro. Haz tus propias investigaciones y toma una decisión. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahorita el chat un poco. Hombre, ya es mi cuarto video. Hoy no voy a hacer. Casper, sí, Casper, también voy a hacer un video sobre Casper. Engine. Engine también. He hablado mucho sobre Engine varias veces. Y tengo una gran cantidad de Engine comprado. Ocean también tengo comprado. He hablado mucho. ¿Rony, crees que Ethereum se va a afectar por los Ethereum Killers? Si has visto mi video ahorita, no. No creo que jamás va a haber un... Bueno, depende qué hace Ethereum, pero si no cometen un error muy grave, no creo que haya algo parecido. Aquí me dicen Casper, Casper. Y me ponen el Casper ahí. Sí. Mira, ADA. Bueno, vamos a checar ADA. Vamos a checar ADA. ADA sí ha consolidado un poco desde ayer. Ayer ya lo había analizado. Ayer ya había analizado dónde está Cardano. USDT, Binance. Miramos aquí ahora cómo está la cosa con ADA. Ponme en comentarios si tú habías pensado, si tú habías mirado a Cartesi. Si tú lo habías mirado, habías escuchado, si habías comprado. Pues yo lo he comprado a 5 centavos y yo creo tiene potencial para llegar a 2, 3 dólares. Fácil. Mira, Cardano está todavía en consolidación. Ha salido aquí, ha salido este Falling Wedge. Mira, es HR de una hora. Ayer lo habíamos hecho. Y pues ahorita está como estancado entre esos dos niveles. Puede ser que termine un poco. Depende mucho de la dominancia de Bitcoin. Si la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, yo creo que Cardano va a bajar otra vez un poco. Como si la dominancia de Bitcoin baja, la gente va a meter dinero en altcoins. Y los primeros altcoins, obviamente son Polkadot, son Cardano, son Binance Coins. Son las monedas que más arriba dicen. Porque hay mucha gente sin experiencia y a lo mejor se ganaron un poco en Bitcoin, salen de Bitcoin y dicen, bueno, ahorita aquí invierto. Pues ¿cuáles monedas son buenas? Ah, pues vamos a ver los primeros días. Ah, meto un poco allá, meto un poco allá, meto un poco allá. Eso es lo que mucha gente hace. Y por eso las monedas que están más arriba pueden ser también Bitcoin Cash. Bitcoin Satoshi Vision a lo mejor. Mucha gente compra eso pensando que es Bitcoin. ¿Sí? Da Vinci había hablado de eso. Da Vinci había hablado. Y por eso realmente Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision está aumentando la precio. Porque la gente piensa que es Bitcoin. Se equivocan. Aquí dice Go Audio había escuchado, pero no lo había mirado. Ok, es buen momento de mirarlo. Ronnie, ¿sabes algo sobre XRP? Sí, sé algo sobre XRP. Sé que nunca jamás lo voy a comprar. Y no, 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 no. XRP, pues para mí no tiene nada que ver con criptomonedas. Sí, Luis Guzmán, no salgan de BTC. ¿Qué pasa con RIF? No, con RIF, no. Con RIF. RIF es un proyecto que yo no voy a vender. Creo que en los próximos dos, tres años. Entonces, muy prometedor, muy prometedor. A Tom también. Ok. Mira. Voy a hacer una cosa. Voy a desconectarme ahorita porque no he comido. Imagínate, aquí en Alemania son las 7 de la noche. No he comido las 7 de la noche. Voy a conectarme otra vez un poco más tarde. Vamos a mirar un poco más. Bitcoin. Mejor me conecto otra vez más tarde. Estoy mirando ahorita un momento. Pues sí, no ha pasado mucho. Seguimos aquí en esta resistencia peleando un poco, pero me conecto más tarde otra vez. ¿Ok? Me conecto más tarde otra vez. Quédate pendiente aquí. Y entonces nos vemos más tarde en otro en vivo. Y ahí hago un poco más análisis. Por lo pronto, te deseo un bonito domingo. Y cuidado, cuidado. Mira, acuérdate del gap, del future gap, 49, 500, por ahí estaba. Si tú quieres, ya. Bueno, voy a hablar brevemente sobre el robot. Tenemos un robot con 5 estrategias, 5 diferentes estrategias. 5. ¿Sí? Y estamos haciendo las pruebas. Entra en el grupo en Discord. El grupo en Discord. Es gratis. Está aquí abajo. Entra. Entra y ahí puedes hablar con otra gente. Puedes ver. Tú puedes ver los resultados del bot. ¿Sí? El bot cada vez que abre y cierra una posición, después de cerrarlo, manda una señal. ¿Sí? Y vamos a hacerlo así, de que vamos a hacer un grupo especial, un grupo especial donde el bot, cada vez que abre una posición, manda una señal. Y tú en tu celular recibes un mensaje y lo puedes ver y puedes copiar, copiar el bot. ¿Qué te parece? Pónmelo en el chat. ¿Está bonito eso? Mira, aquí dice Music Anytime, Ada, pero acabo de analizar a Ada. ¿Sí? Entonces, dime tú si tú podrías recibir mensajes directamente de un bot que te dice cuando él entra en una posición. Un bot que hasta el día de hoy nunca ha cerrado una posición en pérdidas. Nunca. Suena interesante, ¿no? Bueno, mira, me voy a desconectar. Hablamos más tarde. Entra en el channel, en el canal de Discord. Entra en el canal de Telegram. Por favor, regístrate en Vibe. Tú necesitas, si tú quieres seguir esos pasos, si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, si tú quieres aprovechar de esta volatilidad que tenemos, necesitas una cuenta en Vibe. Todo lo que hago, todo lo que enseño va a ser en Vibe. ¿Ok? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ok, nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Por favor, disculpa, pero tengo que comer. Entra en el grupo en Discord, entra en el grupo en Telegram y nos vemos más tarde para ya darte más detalles del bot. A lo mejor voy a compartir un poco ya del bot aquí y, como he dicho, el grupo de señales vamos a tener también, vamos a tener señales de trading. Vas a tener aquí todo lo que necesitas para ganar dinero. ¿Ok? Bueno, no sé si me ves todavía. Aquí voy a mirar. ¿Me estás viendo? ¿Si me ves? Bueno. Déjame un comentario, dame un like, no te vayas sin like, por favor, y comparte este video. Ayúdame. Compártelo con cinco amigos. Compártelo con cinco amigos y dile, suscríbete. Suscríbete y cada día hay aquí valor. 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 Valor.